Bien, vamos a tejer ahora nuestra puntada número 13, es esta Algunos le llaman puntada espuma de mar, otros le dicen punto vainilla Es una puntada muy bonita, es reversible Los dos lados quedan exactamente igual Podemos usarla perfectamente para una bufanda, para un chal Y se va a ver bien de ambos lados Es una puntada muy sencilla, se teje con múltiplos de 10 más 6 puntos Esta muestra yo la tejí con 28 puntos que fueron dos veces el motivo Son 20 más 6, más mis dos orillos Ahorita voy a tejer solamente un motivo y ya monté aquí 18 puntos Que son 10 del motivo, 6 extras y los dos de orillo Recuerden que cuando se aumentan puntos extras aumentan siempre hasta el final Por ejemplo, si yo les digo que la puntada es múltiplo de 10 Y la van a tejer dos veces, montan 20 más 6 Nada más 6 No son 16 y luego otros 10 y otros 6 no 20 y al final nada más 6 En este caso voy a tejer con 18 puntos Y vamos a comenzar La primera vuelta va toda tejida de punto derecho Toda al derecho Segunda vuelta La tejemos igual toda La tejemos igual toda Al derecho Vamos a hacer Como si fuera punto bobo o punto santa clave Apuntamos Apuntamos También se conoce esta puntada Nuestro orillo Recuerden que lo pasamos sin tejer Y lo tejemos al derecho en la siguiente vuelta Vamos a tejer Vamos a tejer nuestra vuelta 3 Y vamos a empezar a hacer nuestra puntada Tejo mi orillo al derecho Y voy a tejer 6 derechos 1 2 3 4 5 5 Y 6 Y 6 Una lazada Un derecho Dos lazadas Un derecho Tres lazadas Un derecho Dos lazadas Y un derecho Y una lazada Y voy a tejer 6 derechos Y voy a tejer 6 derechos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y mi orillo lo paso Sin tejer Vuelta número 4 Empiezo con mi orillo Y vamos a tejer punto derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Suelto mi lazada Y tejo un derecho Suelto las otras dos Y tejo un derecho Suelto las últimas tres Tejo un derecho Suelto las otras dos Tejo un derecho Y suelto la última Un Que es una sola Y tejo Un derecho Y voy a tejer Uno Dos Tres Cuatro Y cinco derechos Las siguientes dos vueltas Van todas De derecho Que sería Hasta la vuelta Cinco Y la vuelta Seis Todas Al derecho Y se nos van haciendo Las onditas Como pueden ver Esa puntada Se puede tejer Así como estoy tejiendo Yo con el hilo Matizado O en hilo De un solo tono También se ve Muy bonita Cualquiera de las dos Formas que la tejan Se va a ver muy bien Su puntada Entonces Esta sería La vuelta De revés Le estoy tejiendo Igual toda Al derecho Con la vuelta Vuelta número 7 Tejo mi orillo Voy a tejer un derecho Una lazada Un derecho Dos lazadas Un derecho Tres lazadas Un derecho Dos lazadas Un derecho Y una lazada Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis derechos Una lazada Un derecho Dos lazadas Un derecho Tres lazadas Un derecho Dos lazadas Un derecho Una lazada Termino con un derecho Y mi punto de línea Doe vuelta A mi tejido Y empiezo con mi vuelta De revés Dejo un derecho Suelto la lazada Tejo un derecho Suelto las dos Tejo un derecho Suelto las tres Tejo un derecho Y la última Y la última una Tejo un derecho Uno 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 Dos Tres Cuatro Y cinco Suelto la lazada Y tejo un derecho Suelto las dos Que siguen Y tejo un derecho Y tejo un derecho Y tejo un derecho Suelto las tres Y tejo un derecho Y tejo un derecho y se repiten las mismas vueltas esta vuelta sería toda el derecho y la que sigue igual y volvemos a empezar les voy a tejer esta vuelta y van a repetir constantemente las mismas vueltas y nos van quedando así las ondas salteadas aquí quedó una sola en medio aquí tenemos dos en la orilla ahorita que tejamos nuevamente vamos a empezar con los seis derechos y luego la ondita se recuerden esta es la puntada número 13 esa no recuerdo bien ahorita pero creo que también la puse en las fotos de la promoción recurso y la vuelta de revés que es igual toda el derecho esta vendría siendo la vuelta número dos porque recuerden que volvemos a iniciar volvemos a repetir las vueltas esta vendría haciendo la dos y en la vuelta tres es donde vamos a hacer nuevamente la puntada listo pues siguen así ahorita van a tejer la vuelta tres que es donde van a hacer con las lazadas y la vuelta está cuatro que es donde las van soltando son ocho vueltas que se repiten constantemente puntada la vuelta número 13